Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Ha llegado ese día tan bonito y maravilloso, ese día en el cual agradecemos al Señor por todas las bendiciones recibidas. Un feliz sábado para ti querida amiga, querido amigo que me acompañas a través de este audio. Quien te saluda como todas las mañanas es Cirley Delgadillo desde Colombia. Antes de irnos a nuestra iglesia, yo te invito a que juntos estudiemos la matinal correspondiente para el día de hoy. Viene por parte de nuestra amiga Lorena Burgos desde Uruguay y trae como título El Lenguaje de las Manos. El versículo lo encontramos en Proverbios 31, 19 y 20. El cual dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Una noche soñé que estaba caminando por una playa. A mi lado iba una mujer que marcó mi vida de manera significativa, única, mi madre. Hacía pocos meses se había ido al descanso con una sonrisa en sus labios. Había sido una guerrera en el Señor, una inspiración para mi vida. En mi sueño la veía joven, con su rostro redondeado, rebosando salud y sus manos seguras y firmes, tomaron las mías. Vi esas mismas manos que guardaba en mi recuerdo, rugosas, ásperas, cansadas, ahora renovadas, suaves, aterciopeladas. Y en su rostro, una sonrisa cándida y serena. Me quedé impresionada y a la vez agradecida por aquella imagen del sueño. Entonces, inevitablemente, vinieron a mi mente escenas de mi niñez. Recordé aquellas noches de invierno cuando, junto al fuego, los tres hermanos buscábamos el lugar de privilegio junto a ella y con sus manos nos acariciaba, rascaba o daba masajes en la espalda. Esas manos tenían una característica muy especial. Eran manos laboriosas, de trabajo constante, marcadas por la asada de la huerta, por el lavado manual de la ropa, por la falta de artículos de tocador que las mantuvieran cuidadas. Sus manos eran ásperas, pero para mí eran y son el mayor símbolo de amor, cuidado y servicio desinteresado. Amiga, mira tus manos. ¿Son suaves y delicadas? ¿O tal vez son manos gastadas por el trabajo? ¿Qué haces con ellas? ¿Cómo las usas? ¿Qué simbolizan en la vida de tus hijos, de tu esposo, de las personas que te rodean? ¿Qué reacción provoca un movimiento de tus manos en las personas que te rodean? ¿Acaso temor o más bien confianza? Si al mirar tus manos no las ves tan estéticas o tienen alguna que otra mancha de la edad, algunas arrugas o asperezas, que no sea eso lo que más te importe. Lo verdaderamente trascendente es la marca que esas manos dejan en el recuerdo de las personas que amas. Marcas de laboriosidad, amor, cuidado, tiempo dedicado para satisfacer necesidades ajenas. ¿Mira tus manos otra vez? Hazla hoy manos hermosas, útiles, ayudadoras y dignas de ser recordadas porque siempre supieron amar. Que esas manos sean testigas y sean ejemplo al servicio de nuestro Señor Jesús. Que pases un lindo sábado en compañía de nuestro Salvador. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!